¡Suscríbete al canal! Por supuesto que estará contento. ¡Vamos, Eddy! ¿Ves aquí? Eso. El perro no puede saber que un humano va a venir a pasearle cada cierto tiempo. A no ser que sea algo muy, muy establecido. Por ejemplo, que todos los días a la misma hora sepa que va a venir tal persona. Entonces el perro podrá tener una expectativa a esas horas. Porque además los perros controlan muy bien el tiempo. Pero eso es una proyección mental. Entonces eso no le correspondería al perro. No es un niño al que le digas que en Nochevieja se va a ir con los abuelos. Sino el perro lo que va a percibir es que hoy ha comido esto, hoy está en tal sitio, hoy ha tenido un conflicto y ese perro que está allí le mira de tal modo. Aquí tenemos un problema que es con la correa. El perro ahora mismo quiere volver a una zona de seguridad que sería el refugio. Por tanto está intentando escapar para buscar una zona segura. Que es donde el perro se siente seguro. Y además por lo que se ve pues tiene 10 años y probablemente la zona de seguridad le va a hacer sentir más refugiado. Entonces pues para sacar al perro de aquí pues lo suyo sería dar una señal en la que le estamos diciendo que nos movemos, se le da la correa que necesite o la que tengamos y tiene que ser nuestro cuerpo el que induzca por medio de nuestro movimiento que el perro nos siga. Para ello muchas veces si el perro vemos que se ha clavado al otro lado nosotros seguimos avanzando y el propio movimiento en teoría tiene que hacer junto a la voz que metamos para ayudar en el proceso. Por ejemplo decimos venga vamos y el vamos se tiene que relacionar con esa tensión que se va a generar con nuestro movimiento. Que en esencia pues tendría que ser como un solo un solo movimiento un solo empujón. Entonces no podemos estar ni pegando toques ni tirando porque ambas cosas serían como estar creando tensión en el perro o una sensación de ataque. Hay otro truco que yo suelo utilizar también que es por ejemplo si el perro se va hacia allá y se queda clavado en el suelo. Eso por ejemplo muchas veces lo he hecho con cachorros que se quedan que lo mismo tienen algún temor o lo que sea. Si por ejemplo el perro quiere ir para allá para la puerta yo para que el perro se levante y deje de clavarse me movería un poquito hacia la puerta y empezaría a abrir el ángulo hacia la dirección que yo quería ir. Muchos de estos trucos pues los tienes que ir un poco viendo según el perro y según la situación. Aquí algo que yo rectificaría en esto es como esto que hace mucha gente de cómo pedirle al perro. Entonces al perro no hay que pedirle porque no nos va a hacer caso. Hay que dirigirle. Entonces hay que pensar más en términos de crear inductores. Entonces un inductor será que él vaya mirando hacia adelante, su cuerpo se mueva hacia adelante y esa pequeña tensión que se va a generar con el movimiento va a sacar al perro de la situación. No hablamos de tirarle como si fuese una bolsa la que tiras sino que el propio impacto suave que vas a hacer al moverte cuando se va a tensionar la correa y luego se quedaría otra vez destensada por ese mismo impacto pues lo tienes que empalmar con la dirección. Ves aquí hay un tema que es contextual que es decir el perro todavía no tiene confianza con Alberto y por tanto que Alberto le comunique o sea le pida venir pues evidentemente al perro pues no le va a sacar de ahí. Es más, cuanto más señales se emita Alberto pues probablemente el perro lo mismo más miedo va a coger, más distancia va a crear y lo mismo más se va a congelar. Por tanto lo único que tenemos que hacer es eso, crear más una situación tranquila, silenciosa o relajada donde si metemos alguna señal tiene que ser de dirección. Vamos chico y ya está, ¿sabes? Y luego ya cuando el contexto vaya siendo ya cuando vaya cambiando el contexto y haya más confianza entre ambos o lo que sea pues ahí ya podemos meter algunas señales más de cachondeo, de alegría pero siempre que estén bien encauzadas en un momento adecuado. No podemos estar constantemente en todo el tiempo que dure la situación, estar metiendo excitación, 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 que es lo que está sucediendo ahora, sino que metemos una excitación en un momento concreto, observamos al perro y vemos cómo reacciona el perro ante esa señal que hemos dado y si no reacciona la cortamos. Muy bien, muy bien. Hola mis chicos, muy bien. Mira que campeón, ¿eh? Hola, yo confío en ti, ¿tú confías en mí? Y yo no confío en nadie Alberto, a saber qué me ha pasado en la vida. Que no confío en nadie. Vamos mi amor. Hola y un pipi, muy bien. Es aquí hay una parte en la que él dice que si tú retransmites confianza pues es fácil que luego el perro te retransmita confianza y no es así. ¿Y esto por qué es? Porque tú puedes tener confianza y ser un agresor y por tanto no hay una correlación entre demostrar confianza y que el perro pueda confiar en ti. Entonces, lo que el perro necesita es sensación de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros retransmitimos que estamos tranquilos, sí es mucho más eficaz que retransmitir que confiamos en él. Que son dos cosas muy diferentes. Entonces, nuestra tranquilidad le está diciendo al perro que no somos un peligro potencial para él, el que no focalicemos en él. Por eso es tan importante el uso del espacio personal y las miradas o el contacto físico. Ese respeto de todos esos parámetros. Y, por otro lado, que no hay una correlación entre yo decir confío en ti a que tú confías en mí. Porque como no es un humano, lo único que va a percibir son estados emocionales o comportamientos. Y ante esos estados o comportamientos es a lo que va a reaccionar el perro. Por tanto, si queremos retransmitir al perro o queremos inducirle que esté tranquilo, entonces nosotros estamos tranquilos. Pero que yo confíe en el perro no me sirve para nada. Ahora bien, lo que sí que puede suponer un problema es si yo al perro le retransmito miedo. Porque entonces eso sí es un peligro. O sea, es que yo le retransmita desconfianza si puede ser un inductor para que el perro se ponga defensivo o abusivo conmigo. O incluso en depredación en algunos casos. Pero si yo le retransmito calma, eso lo que hace es que el perro me vea como que estoy tranquilo. Y por tanto, el perro reaccionará mejor a eso. Entonces el peligro realmente es sobreexcitar al perro y retransmitirle miedo o desconfianza. ¡Bien! ¡Ale, mi chico! Mira, qué bien, qué contento. ¿Eh? ¡Qué solecito esta mañana! ¡Qué bien! Yo le voy hablando a los perros, intentando transmitirles... Pues eso, que esto es un momento de felicidad. Que vamos a pegar un paseo, nos lo vamos a pasar genial. Pues todo esto está bien, pero bajo un paradigma de un niño. Pero no de un perro. El perro hay que traducirlo a perro. Es decir, ¿qué vería un perro cuando está viendo a otro individuo al que no escucha? O sea, al que no entiende qué está diciendo. Bueno, ¿cómo puede percibir el perro todas esas señales auditivas, todos esos sonidos y toda esa atención hacia él? Pues como un estado de que yo soy nervioso, de que estoy excitado. Y ante eso, pues el perro puede reaccionar de un modo u otro. Hay perros que son más confiados y lo mismo les sobreexcito. Y se pone como si yo fuese un cachorro y nos ponemos a jugar. Pero el tema es ese, que yo tengo que intentar demostrar al perro madurez, no que soy un cachorro. Aquí como vemos, la correa que le ha dado hace que el perro vaya más tranquilo. Por eso es importante que el perro, sobre todo cuando son perros inseguros, se les dé bastante correa. Entonces en este aspecto, ahora está mucho mejor que se le esté dando más distancia. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiakanina.eduardorodriguez.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!